Acércate un poquito Tú sabes que te gusto Y me haces dar por vencido Cuando vienes y te acercas Y te da pena decir lo que tú sientes Yo sé que tú me quieres Y que por mí te mueres Pero qué mal da Si este amor nos llamó Y tú anhelas que te quiera hasta el final Es culpa de los dos Es culpa de los dos Es culpa de los dos Por esconderme en cosas Tan grandes, tan preciosas Es culpa de los dos Es culpa de los dos No me digas que no Es culpa de los dos Por favor piénsalo Es culpa de los dos Por habernos conocido Y habernos enamorado Un instante Y tú sabes Romeo de Romeo Un consejo Mucho por el amor Que lo digo yo En parte es culpa mía Por no decirte quiero Y cuánto nos amamos Si yo te hubiera dicho De eso lo dices que sí Y en parte es tu error también Por tanta maldita pena De pensar en qué dirán Pues que hablen los demás Lo que sí es cierto Es que este amor nos llamó Es culpa de los dos No me digas que no Es culpa de los dos Por favor piénsalo Es culpa de los dos Por habernos conocido Y habernos enamorado Un instante Es culpa de los dos Es culpa de los dos Es culpa de los dos Por esconderme en cosas Tan grandes, tan preciosas Es culpa de los dos